¡Muy buenas noches y bienvenidos a este especial que estamos haciendo aquí en Ocho la Janda, la televisión de la comarca de la Janda Litoral y hoy no podíamos estar en otro lugar sino aquí en este recinto ferial, en esta caseta municipal de la Feria de Barbate, la Feria del Carmen que es sin duda el reclamo para este fin de semana. Desde hace algunos días Barbate está de fiesta y nosotros que nos hemos venido hasta aquí para disfrutar de las fiestas y para disfrutar de cada una de las actividades que se están llevando a cabo y es que vamos a ver a lo largo de este especial muchas imágenes y muy diferentes. Vamos a estar en la coronación de la reina de las fiestas, vamos a ver también ese pregón y por supuesto también estaremos con invitados en este set, en esta caseta municipal gracias al ayuntamiento de Barbate y por supuesto también a la empresa que lleva esta caseta, El Céntimo, por dejarnos ocupar este trocito para estar con todos vosotros. Bueno pues si alguien no estuvo el día del arranque de la Feria del Carmen, estas imágenes que vamos a ver ahora corresponden a ese momento, al momento de la coronación de la reina de las fiestas, María Jesús que estuvo pues en esa plaza del faro y esas son algunas de las imágenes como decimos que recogíamos en ese primer día, en ese arranque, un arranque que tuvo de todo, no solo estuvo pues las chicas más guapas de Barbate sino que también tuvimos la oportunidad de ver alguna que otra actuación de baile y cante en ese escenario magnífico que el ayuntamiento de Barbate ponía encima de esa plaza, una plaza magnífica con un faro y ese espectacular fondo del mar. Desde luego que Barbate tiene muchos atractivos, los vamos a ir viendo poco a poco en los diferentes reportajes, estarán nuestros compañeros Asier Astorga y Virginia Sánchez pues acompañándonos en esta noche y vamos a poder disfrutar de la feria desde diferentes puntos de vista. Vamos a recorrer las calles y también vamos a estar, como decimos, en esta caseta municipal. Pero antes vamos a quedarnos con un fragmento de un pregón que desde luego emocionó al público allí, asistente en esa plaza del faro y no podía ser de otra manera porque viniendo de quien venía, de una mujer que ha tenido una historia complicada, es una mujer muy sencilla, muy de aquí, muy de Barbate y desde luego conectó perfectamente con toda la gente que estuvo allí en esa plaza del faro y nosotros pues que queremos recordar ese fragmento y una de las canciones que desde luego han marcado la carrera de esta barbateña, Estela Amaya, que estará el sábado en el escenario de la caseta municipal cantando y que antes, antes de esto, estuvo en la plaza del faro, en el arranque de estas fiestas del Carmen de Barbate 2014. Sonó el teléfono una mañana y era su amiga la boquerona intentando alegrarle el alma. Un alma que estaba vacía de tanto y tanto llorar de pena, pues una vida muy injusta le tocó vivir a ella. Su amiga le preguntaba que si ella así lo quisiera, podría ir a un programa y alegrarnos así a todos las penas, cantando como ella sabe y echándolo todo para afuera. Es entonces cuando ella dice, mira amiga, haz lo que quieras, y ella llamó al programa y nació una nueva estela. Una estela que estaba rota, llena de dolor y pena y que gracias a lo vivido continuó siendo ella, cantando siempre con el alma y alegrando así las penas. Para mí es un orgullo y una satisfacción muy grande haber compartido estos momentos con mi pueblo barbate. Este peregón que os hago desde lo más hondo de mis entrañas puede gustarte o no, pero yo no pretendo nada. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Paso la vida pensando en lo bueno y lo mal, mi mente está triste, me siento algo extraño, y mi cuerpo se agota, mi alma lo nota, mi alma lo nota. De ver en el mundo mentiras de otra voz, de la loca envidia que trae la mentira, palabras tan falsas que por mi mente pasan, hoy pasan. El tiempo se pasa y los años me cansan, me enervan mentiras que traen de vano, el tiempo es tan viva y yo sé que me pasa, mentiras, palabras, todo es una farsa, pero en un momento de ansia mundana quisiera decir lo que siento en mi alma que la vida ha pasado, hoy pasan. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! que podíamos vivir y a mí y a mí y a mí y no aguanto más y tú y tú y y y ¡Ale! 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 Paso la vida pensando en lo bueno y lo malo Mi mente está triste y me siento algo extraño Mi cuerpo se agota, mi alma lo nota Debería en una mentira de otra forma La loca envidia que trae la mentira Palabras tan falsas que por mi mente pasan Hoy pasan La loca envidia que trae la mentira Y a mí 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 Y no aguanto más Historia así Paso la vida pensando Que la vida pasará Pasará Desde luego que se ganó Con Creces el sobrenombre De la voz de Barbate Y no podía ser de otra manera Estela Amaya Que como decimos estará aquí en esta caseta municipal Nosotros estuvimos hablando Con Estela Amaya Justamente después de ese pregón Y vamos a ver Qué es lo que nos contaba O mejor dicho, qué es lo que contaba Estela Amaya A nuestro compañero Asier Astorga Así que adelante Vamos a escucharla ¿Cómo has sentido esa aclamación de tu pueblo? La verdad es que mira En un principio cuando ya tuvimos aquí un encuentro En esta misma plaza Cuando estuve en el programa Y ellos me demostraron todo el apoyo Y todo el cariño del mundo Y yo estaba hoy muy nerviosa Pero tengo que agradecerles Que han estado aquí casi mejor que aquel día Y arropándome con más fuerza Así que a ver Será hasta el domingo Hasta el domingo Para disfrutar de esta feria de Barbate ¿Verdad? Hasta el domingo Y desde aquí pues quiero invitar A todos los que estéis por aquí cerquita Que disfrutéis de ella Que no os vayáis a arrepentir Bueno pues muchas gracias Por atender los micrófonos de Ocho Las Andas Y mucha suerte en tu carrera profesional Gracias a vosotros por estar aquí esta noche conmigo Un fuerte abrazo para todos Pues muchísimas gracias a Sierra Astorga Y esas palabras de la pregonera De estas fiestas del Carmen Nosotros vamos a continuar Y lo vamos a hacer Pues con una de las protagonistas De ese mismo día Del día del pregón En el que también se llevó a cabo La coronación de la reina de las fiestas Tenemos con nosotros a María Jesús Ya está aquí sentada María Jesús López Galindo Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Bien La hercita Nerviosa Nerviosa porque por lo de tu reinado no Pues todo un poco la verdad Bueno ha empezado ya tu reinado Después de ese momento en la Plaza del Faro A mí me gustaría saber Por qué una chica con 19 años De aquí de Barbate Decide presentarse a un concurso Para convertirse en la reina de las fiestas Yo la verdad yo no quería presentarme Yo más que nada lo he hecho por mi familia Que ellos tenían más ilusión que yo de que me presentaran Y al final pues mira O sea que era un sueño de mamá De mamá y de la abuela y claro de la familia De la familia al completo Y tú dijiste vale me presento Venga lo hago por ustedes Oye y el día que te comunicaron que eras la elegida ¿Lo recuerdas? Sí estábamos allí Bueno estuve presentando cada una Y después pues el jurado votaba y demás Y dijo mi nombre Y ya está Y eso fue Y ya tú te quedaste tan tranquila ¿No? Tú dijiste Ah vale Yo que tampoco me A ver no me lo esperaba ni nada Yo tan tranquila Porque digo esto no puede ser verdad Vamos Y al final pues allí Bueno y te eligen Y ahora eres reina de las fiestas Digo yo que vivirás estas fiestas del Carmen De una manera diferente Diferente Muy diferente por cumplea Vamos ¿Qué diferencia hay entre la última feria y esta? Hombre en esta feria La una Es que yo que sé Esta siempre tengo que estar en muchos actos En siempre al pueblo Que mira donde va la reina Siempre echándote fotos Niñas pequeñitas Y que nunca Es otra experiencia nueva Y la otra es normal Como otra ciudadana cualquiera Y la verdad es que decir vive diferente Hay que decir que María Jesús No quería presentarse Era cuestión de la familia Pero de pequeñita sí que te presentaste ¿Eso fue porque tú quisiste O también fue la familia? Tampoco Porque fue mi madre también Que eso era por el colegio Yo salí Y la gente felicitándome Y digo yo ¿Por qué me felicitan? Se ponen Porque tu madre te presenta para nada Y digo Venga vale Y yo tampoco me enteré de nada Y fue por mi madre también Bueno Ahora tienes un papel importantísimo Eres una representante De Barbate A mí me gustaría Que ya que eres una representante De Barbate Nos vendieras un poquito La localidad El municipio Ah Barbate ¿Qué podemos decir de Barbate? Porque hay mucha gente Que estará viendo esto Gente de Bejer Gente de Conil Gente de Tarifa Y podemos animarlos A que vengan aquí A Barbate ¿No? Barbate Es un paraíso pequeño La verdad Tiene playa Tiene Creo que tiene todo Pinares Tiene pinares Tiene ese tajo Que tiene ahí Tan precioso Y creo que tiene todo Lo que pasa Que la gente No lo echa en cuenta O están ciegas No sé Pero es una maravilla La verdad que sí Qué bonito Hay una campaña Que dice Barbate mi paraíso ¿No? Y es así Tú también has coincidido En eso De que es un pequeño paraíso Un pequeño paraíso Yo la verdad Que estoy enamorada De mi pueblo Desde chica Oye Eso a mí me gusta A mí la gente Que defiende su pueblo Mira Lo que me pasa a mí Es muy bonito Oye Y en estas fiestas Del Carmen ¿Qué es para ti Lo más difícil Siendo reina Y lo más sencillo? Lo que dices tú Ah pues yo no me lo esperaba Esto así Lo más difícil A mí lo más difícil Ha sido la Virgen del Carmen La Virgen del Carmen Las horas en barco Las horas en barco No La procesión La procesión De noche Con los sacones La mantilla Es duro la verdad Es duro ¿no? Bueno ¿Y hay algo que hayas descubierto Que no conocías Y que hayas descubierto ahora Siendo la reina de las fiestas? No Porque yo como siempre Con la Virgen Bueno La Feria del Carmen Siempre he estado Siempre ahí Pues la verdad que no Me lo sé todo Cómo van las cosas Las regatas De bote Todo Y la verdad que Nada nuevo Oye Si tuvieras que elegir Entre La Feria del Carmen De toda la vida Y la nueva feria La del atún ¿Con cuál te quedas? La del Carmen Con la del Carmen Ahí no hay duda ninguna ¿No? La del Carmen Y mira que el atún te gusta ¿No? No me vayas a decir que no Sí, sí, me encanta Menos mal Pero la Feria del Carmen Es la de toda la vida Y no puede reemplazar La del atún a esa Es que no ¿Qué es lo que más te gusta De la feria? La feria La Virgen del Carmen O sea El día de la Virgen del Carmen Ese día El día 16 El mejor de todos Genial Oye Me gusta mucho Que estés aquí con nosotros A mí me gustaría Que mandaras un mensaje A la gente Mira La cámara Es esa La tuya ¿Vale? Entonces Que mires a cámara Y mandes un mensaje A toda la gente De barbate Que no sea de barbate Y le digas Que tiene que venir A la feria Que te anime A la feria Que venga A este pequeño paraíso Como te he dicho Que se lo van a pasar genial Y que van a disfrutar mucho De aquí Vamos Que tienen que venir para acá Un sitio O alguna cosa Que no podamos Decir Esto Obligatoriamente Si pasas por la feria del Carmen Tienes que ir Tienes que verlo Tienes que Que es Algo Esencial Algo esencial Es que Hay muchas cosas Yo que sé Hombre Ya la procesión La procesión marítima De la Virgen Eso lo hemos vivido Entonces No nos lo hemos perdido Está bien Y aparte de eso Ya tú Aparte de eso Es que lo más El resto está también Bien También Bueno Pues eso está bien Lo más bonito es eso Oye pues Vamos a descubrirlo todo Porque vamos a estar En todos los rincones En todos los rincones En todos los rincones Porque Desde el primer día Hasta el último Hasta el último Vamos a estar Buscando cosas por aquí Y de hecho Ya En días anteriores Hemos estado grabando cositas Que vamos a ir Viendo en el programa especial de hoy Te doy las gracias Por estar aquí con nosotros En el set de la caseta municipal Muchas gracias Y nosotros nos vamos a ir A recorrer la feria Lo vamos a hacer Con nuestros compañeros El equipo que está Desplazado Y recorriendo Estas calles del real ¿Qué es lo que nos van a enseñar En este momento? Bueno pues Adelante compañeros Y sorprendernos Hola Guillermo Y mira donde me encuentro Estoy pescando patitos Estoy en el tradicional puesto De patitos Clemen Aquí en la feria De Barbate Un puesto que vamos a hablar Con uno de sus responsables Que lo tenemos por aquí Y que en estos momentos Está dando premios Buenas noches Buenas noches ¿Cuántos años lleváis aquí En la feria? Yo llevo ya ¿Cómo hablas? Pues en verdad Esto Yo estoy nuevo en esto Este año venío yo con él Me ha llamado Usted es responsable De patitos Clemen Yo soy el dueño ¿Y cuántos años lleva usted Viniendo aquí a la feria de Barbate? Desde que era chiquitito Más de 50 años Aquí en este puesto Aquí ¿Y qué le parece A la gente de Barbate? Hombre La gente está cambiada No es lo mismo que antes Pero son buenos Son buenas ¿Y da muchos premios usted? Bastantes Lo mejor Lo mejor aquí Lo mejor Lo que juega ahí Los patitos Siempre se lleva un regalito Si no le gusta Se lo cambiamos Bueno pues yo voy a hacer caso Guillermo Y como él dice Todo el que juega Lleva premios Pues yo me voy a quedar aquí pescando A ver qué cojo Os devuelvo la conexión con el C Y luego ya vemos dónde estoy Muchísimas gracias compañeros Por ese reportaje Como siempre Y nosotros vamos a aprovechar ahora Para hacer una pequeña pausa Nos vamos a ir a publicidad Pero enseguida estamos aquí de vuelta En esta feria del Carmen En esta feria de Barbate 2014 Que no se la pueden perder Si todavía no han tenido la oportunidad De venir hasta aquí Hasta el Real de la Feria Pues ya saben Este fin de semana No queda otra Hay que venir aquí a Barbate A este pequeño paraíso Como decía María Jesús Nos vamos Pero enseguida estamos aquí de vuelta En esta feria de Barbate Enseguida volvemos Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!